Canal Pro digitaliza todos... Con el dolor de la pérdida de sus seres queridos y con el acompañamiento de por lo menos 300 personas se cumplieron las exequias de la víctima del accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre. Se acabaron las reservas de sangre O positivo en el Hospital Universitario de Santander para atender las emergencias del fin de año. Las autoridades en Cúcuta siguen dando fuertes golpes contra el contrabando. Esta vez la incautación fue millonaria. Dentro de lo incautado se encontraban varias botellas de bebidas alcohólicas. En minutos les contamos todos los detalles de la operación en Oriente Noticias. Ya nos vemos. Y en Cúcuta nuevamente genera polémica el proyecto que permitiría el alargue de la concesión de alumbrado público en nuestra ciudad. En instantes ampliación de esta información en Oriente Noticias. Autoridades en el sur del Cesar lograron la captura de varias personas vinculadas a ser parte de un grupo dedicado a la extorsión de turistas en esta zona del país. Los detalles de la información en segundos. En Oriente Noticias. Una niña de 15 años de edad murió en Puerto Wilches, Santander, horas después de ser abusada sexualmente. Familiares piden judicializar al responsable. La policía en Pamplona mantiene el plan desarme en barrios periféricos para evitar hechos de intolerancia y violencia intrafamiliar. Encadenarse como señal de protesta decidió realizar este hombre para exigir el pago de una incapacidad médica. Grupo Marte de Antiexplosivos del Ejército ha logrado que más de mil personas en Norte de Santander no hayan sido víctimas de minas antipersona. En los deportes. Federación Colombiana de Judo espera tener un 2015 lleno de éxitos. Especialmente en la organización por primera vez de un Open Internacional en el país. Ligas Paralímpicas de Santander cerrarán esta vigencia con balance positivo en competencias nacionales e internacionales. El nadador santandereano Moisés Fuente analizó en Oriente Noticias su temporada del 2014 y lo que viene para su carrera el próximo año. Buenas tardes, aquí comienza Oriente Noticias. Mucha atención porque la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga Consuelo Ordóñez de Rincón anunció que a partir del 1 de enero de 2015 habrá un aumento de 50 pesos en el pasaje de buses convencionales, 200 pesos para taxis y 150 pesos para el caso de Metrolínea. La funcionaria indicó que para el año entrante la carrera mínima de taxi pasará entonces de 4.600 a 4.800 pesos. El pasaje de Metrolínea de 1.700 pesos pasará a 1.850 y el del bus convencional de 1.850 pasará a 1.900 pesos. La tarifa de taxi hacia el aeropuerto Palo Negro continuará en 32.000 pesos. Ordóñez Rincón también precisó que en materia de transporte urbano el incremento fue del 2.7%. En el transporte individual tipo taxi se incrementó la tarifa mínima en un 4.35% y en Metrolínea se produjo el aumento más significativo en la tarifa. Para el caso de las unidades de taxi pasaron de 49,24 pesos a 50,50 pesos. Con lo que se produjo un incremento del 4,35%. Eiteramos que estas tarifas se pondrán en práctica desde el 1 de enero de 2015. En otras noticias en zona rural del municipio de Puerto Wilches, en Santander falleció una adolescente de 15 años que fue abusada sexualmente al parecer por su novio quien la habría dejado abandonada en el campo. Este hecho fue reportado en la vereda El Ocho cuando la niña le pidió permiso a sus padres para salir a dar un paseo con su novio de 19 años. Este es el momento en el que el cuerpo de una menor de 15 años de edad es retirado de la clínica La Magdalena en donde falleció luego de ser remitida desde Puerto Wilches, Santander tras un presunto acceso carnal por parte al parecer de un joven de 19 años de edad conocido de la víctima y su familia. La adolescente presentó según el reporte de los médicos lesiones transvaginales y pese a que fue intervenida quirúrgicamente ya había perdido demasiada sangre. ¿Un posible, un presunto abuso sexual ustedes que piensan ¿Podría ser eso? Sí, claro. ¿Y el joven que se conoce? No, pues yo no lo distingo solamente, o sea, lo distingo desde hace poco tiempo y pues realmente pues tuvimos una amistad La joven era la menor de cuatro hermanos cursaba séptimo grado en la vereda del 8 lugar donde ocurrió el hecho la familia pide a las autoridades que investiguen el caso ¿Dónde dice que se presentó el hecho? En el kilómetro 8 ¿Y en la casa de él? ¿En dónde? ¿Un amigo? En la casa del hijo mío Creo que fue porque ¿Nadie se dio cuenta? ¿Nadie se percató? Pues no, solamente porque vieron la sangre y se fueron a buscar pero no estaba y o sea, ¿qué era lo que había pasado? Y ruta que era ella El levantamiento del cadáver fue realizado por parte de la seccional de investigación criminal SIJIN para posteriormente trasladarlo a medicina legal El sepelio del adolescente se cumplirá en zona rural de Puerto Buichis Y con el fin de disminuir la cifra de violencia intrafamiliar en Pamplona la policía realiza acciones que permitan concientizar a la comunidad de la necesidad de celebrar en paz y con respeto Vamos a Pamplona con Dolizio Mara Niño para que nos amplíe la información Doli, buenas tardes adelante Gracias, buenas tardes ante el incremento de hechos de violencia intrafamiliar e intolerancia entre vecinos producto de la ingesta de bebidas embragantes durante estos días de la Navidad que además ha dejado personas levemente heridas con arma blanca las autoridades en el municipio de Pamplona especialmente la policía adelanta una campaña del plan desarme Vamos a tener la cobertura especialmente desde las 12 de la noche del día 31 que sentimos que es lo más complicado hasta las 6 de la tarde del día primero para nosotros contener lo que tiene que ver con todas estas riñas lesiones, violencias y demás Para cumplir este objetivo la estación de policía cuenta con el respaldo que le dio el comando de la policía de Norte de Santander en aumentar el pie de fuerza este personal adicional va a estar muy pendiente en los barrios periféricos y en el centro de la ciudad Este personal se va a dividir en tres grupos para con esto nosotros poder de una u otra manera contener todo lo que tiene que ver con los casos de intolerancia producto de la ingesta de bebidas embriagantes en diferentes puntos de la ciudad Esta es toda la información que tenemos desde el municipio de Pamplona con la cámara de Eduard Suárez les informó para Oriente Noticias Doli Ciomara Niño Doli, gracias Si en Bucaramanga se registra una emergencia y se requiere unidades de sangre tipo O positivo no habría como atenderla este es el panorama que hoy se registra en el hospital universitario de Santander donde solo hay reserva de sangre A positivo A pesar del llamado hecho en las últimas semanas por el Banco Metropolitano de Sangre del Hospital Universitario de Santander la sangre recolectada no ha sido suficiente para la cantidad de pacientes que requieren una transfusión Teníamos reservas pero hubo bastante demanda nos llegaron muchos heridos y pacientes que están con determinada patología que estuvieron necesitando componentes sanguíneos Es por esto que se convoca nuevamente a la solidaridad de la ciudadanía teniendo en cuenta que se avecinan las festividades de fin de año y se busca evitar emergencias por escasez de sangre debido al incremento en el índice de accidentes y heridos Hemos tenido muchas dificultades con el grupo sanguíneo positivo que es muy frecuente pero han llegado bastantes pacientes de este grupo entonces la demanda ha sido bastante Quienes deseen apoyar esta campaña pueden acercarse hoy al Banco Metropolitano de Sangre del Hospital Universitario de Santander o acudir mañana a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Invitando a las personas a la comunidad para que se acerquen a las instalaciones del Hospital Universitario de Santander y en los espacios públicos donde vamos a estar Vale mencionar que la atención al público en el Banco Metropolitano de Sangre está disponible las 24 horas del día cualquier día de la semana En más de 150 botellas de licor de contrabando material textil y otros artículos fueron incautados por la Policía Fiscalía de la Aduanera en operativos realizados en la ciudad de Cúcuta El periodista Gustavo Ruiz nos amplía la información Gustavo, buenas tardes Hola, qué tal muy buenas tardes El operativo adelantado por la Policía Nacional tal y como se puede apreciar en estas imágenes pues llegó hasta zona rural del sur del Cesar y precisamente para lograr interceptar a estas personas que se desplazaban en motocicletas y que eran acusadas de hacer parte de una banda dedicada a extorsionar los turistas El informe lo entrega a la Policía Nacional quien logró la captura pronta de estos delincuentes Se capturan a tres sujetos que hacían parte de una banda delincuencial que se dedicaba al hurto a mano armada a los usuarios de la vía Es de anotar que momentos antes en que dos ciudadanos se desplazaban en su vehículo por la vía central del oriente fueron interceptados por cuatro sujetos quienes los intimidaron con arma de juego para despojarlos de sus pertenencias Por parte del comando de la Policía se ha dado a conocer que toda una labor de inteligencia se venía adelantando contra esta banda no solo porque venía azotando a turistas y a pobladores en estas temporadas de fin y comienzo de año sino que también lo han venido haciendo a lo largo de todo el año lectivo En la persecución en una de las trochas de esta jurisdicción logran capturar a tres de estos individuos en su poder se les encuentra un arma de juego tipo revólver una motocicleta en la que se movilizaban y que utilizaban para llevar a cabo estos actos delictivos Es de anotar que ya estos delincuentes fueron cobijados con la medida de aseguramiento por los delitos de hurto agravado calificado y por ilegal de armas de juego Lo cierto es que en el sur del Cesar la policía ha incrementado los operativos y los controles de la mano con el ejército nacional tanto por tierra como por aire para garantizar la seguridad de los viajeros y también de los turistas que llegan hasta estos municipios del sur del Cesar es la información que les presentamos gracias al convenio que mantiene la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el Canal TRO Las imágenes fueron de Jorge Clavijo y el informe de Cristian Santiago Gracias Cristian Santiago por informarnos acerca de las bandas criminales que están protagonizando noticias con hurtos en el sur del Cesar La siguiente es una recomendación comercial ¿Ha sido víctima de un accidente de tránsito? Ser víctima trae múltiples derechos que no son exigidos Antes de llegar a un mal acuerdo indemnizatorio cuente con la asesoría jurídica que le brinda gratuitamente Consulte JP Asesoría Jurídica Gratuita en accidentes de tránsito ubicados en la calle 56 número 2818 junto al restaurante Patacones en Bucaramanga teléfono 643-3355 o celular 315-679-8344 Visite también otras oficinas en Cúcuta y Agua Chica porque a cualquiera le puede pasar 1 de la tarde 15 minutos tiempo de actualizarnos con cámara directa Conectase ya Actualícese Con cámara directa Cámara de Comercio de Bucaramanga Con el turismo como ruta clave para la internacionalización Cámara de Comercio de Bucaramanga le apuesta a la consolidación del Conventional and Visitors Bureau A través del Bureau de eventos y convenciones que venimos liderando junto con Cotelco y con Acodrés pretendemos tener una entidad que gestione a nivel nacional e internacional eventos y convenciones que se puedan traer eventualmente a Santander El turismo es una de las cinco líneas del programa Rutas Competitivas liderado por Cámara de Comercio de Bucaramanga e Impulsa Colombia que busca potencializar el desarrollo económico de la región El turismo sin duda es una de estas rutas y una de las más importantes porque entendemos que a nivel mundial el turismo es un dinamizador de la economía Con el Bureau de Eventos y Convenciones se pretende proyectar a Santander como uno de los principales centros de negocios del país a nivel mundial Tiempo de conocer Indicadores Económicos en Oriente Noticias Efecti presenta los Indicadores Económicos en Oriente Noticias Para la zona de frontera el Bolívar se compra 14 centavos de peso y para la venta 14,40 centavos de peso El dólar tasa representativa del mercado en 2.350 pesos con un centavo El euro en 2.919 pesos con 53 centavos La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 79 Visita el megaconcesionario Codícel Chevrolet que se encuentra ubicado sobre el anillo vial vía Boconú Allí encontrarás la sala de ventas y todo el personal especializado para la revisión de su vehículo Esto solo lo puedes encontrar en Codícel Chevrolet Chevrolet Find New Rose Hacemos nuestra primera pausa en Oriente Noticias En segundos más información del Oriente Colombiano Pensar en grande es saber que Big tiene los sabores que tanto te gustan Big piensa en grande ¿Quieres disfrutar si lo podemos manejar? Esté alerta a los síntomas Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta acuda de inmediato al centro de salud más cercano Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización Juntos le ponemos punto al chikungunya Ya Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación La quinta zona de reclutamiento convoca a los jóvenes mayores de 18 años de los departamentos de Santander Norte de Santander Cesar Arauca y Bolívar a definir su situación militar Inscripciones abiertas ¡Viva la zona ¡Viva la causa! Informes Quinta zona de reclutamiento 635-99-92 Bucaramanga El alcalde de Bucaramanga la primera dama y los niños de mi ciudad extienden un saludo de Navidad a todas las familias de Colombia Que la paz el amor y la reconciliación reinen todos sus hogares Y que la prosperidad los buenos deseos y propósitos de todos los colombianos se hagan realidad en este año 2015 ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año nuevo! Bucaramanga La capital sostenible Tu familia Tu familia te necesita Mi seguridad en la mina es la seguridad de mi familia El conocimiento y aplicación de las normas El buen uso de los elementos de protección personal y la prevención de accidentes son las herramientas para volver seguros a casa Ministerio del Trabajo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación En esta Navidad tu casa merece el mejor regalo Ven y aprovecha los precios especiales hasta del 40% de descuento en referencias seleccionadas No dejes que te coja la noche buena Cerámica Italia te desea ¡Feliz Navidad! Un adolescente que no sabe leer es un escritor menos para el país Las niñas niños y adolescentes que trabajan dejan el estudio no aprenderán a leer tendrán bajos ingresos y perpetuarán la situación de pobreza para sus hijos y la de los hijos de sus hijos Vincular a menores al trabajo es un delito Ministerio del Trabajo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Lechona Tolimense Lechoncitos Ofrece los más exquisitos platos para estas festividades tamales pavo relleno capón Lechona corriente y nuestra exclusividad Lechona super especial Calle 26 145 Barrio La Feria 670 8538 630 0558 Sencillamente la mejor Llego Navidad para soñar para soñar junto a su familia el calor de hogar comparte más besos y abrazos que te aleguen de verdad que te aleguen de verdad cada día más cerca por tu bienestar para llegar más lejos y la meta alcanzar y viva el regalo de la Navidad comparte a pasar vigilado supersubsidio el virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar si lo podemos manejar chikungunya es un virus que causa fiebre fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea para evitarlo impida que los mosquitos se reproduzcan elimine depósitos y recipientes con agua limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente tape herméticamente depósitos y tanques juntos le ponemos punto al chikungunya ya todos por un nuevo país paz equidad educación neverol descubre el poder de las plantas medicinales usa la combinación perfecta champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos neverol envase con corona neverol tapa rosca conflicto etiqueta termoencogida y holograma de seguridad rechaza y imitaciones Dios bendice al que usa neverol prepárate en esta navidad a vivir un sueño mágico el jardín botánico Eloy Malenzuela patrimonio ambiental de la CDMB se viste de gala para honrar la natividad desde el 29 de noviembre visita navidad jardín de luces te esperamos el reto antidengue ¿se protegen contra el dengue? sí sí claro sí veamos si hay criaderos que faciliten la proliferación del mosquito miren aquí hay agua limpia acumulada un criadero potencial esta casa no pasó el reto antidengue la suya sí no deje agua limpia acumulada donde los mosquitos se puedan reproducir y cepille semanalmente los tanques de agua reto antidengue en casa cero criaderos cero dengue todos por un nuevo país paz equidad educación gracias por continuar con nosotros aprenda a manejar el virus del chikungunya si presenta fiebre dolor en las articulaciones y erupción cutánea acuda de inmediato al centro de salud no se automedique juntos le ponemos punto al chikungunya el defensor del pueblo a nivel nacional señaló que el chikungunya aparte de no ser atendido correctamente por los médicos de las EPS y clínicas el gobierno reaccionó muy tarde ante la virosis que no solo está en departamentos fronterizos o de clima caliente el defensor a través de un comunicado especificó que se hace urgente mecanismos que permitan evitar el aumento de estos casos la institucionalidad reaccionó tarde son las medidas preventivas que debió haber tomado tanto el ministro de salud como todas las secretarías departamentales y municipales de salud a lo largo y ancho del país lamentablemente por ese invierno que vivió el país hay muchas aguas estancadas y lamentablemente ese escenario es propicio para que se genere una epidemia del chikungunya en Cúcuta se conocen ya de cerca de 14 mil casos por las autoridades de la salud sin contar el buen número de personas que no asisten al médico por la difícil atención para ese tipo de enfermedades y que terminan automedicándose en general es una enfermedad que se puede manejar en casa con el manejo general de los síntomas de la fiebre de los dolores etcétera y no tiene un alto componente de mortalidad sin embargo queremos aclarar que hay un grupo especial de personas de alto riesgo los niños menores de un año los adultos mayores las embarazadas que deben consultar y debemos hacer un chequeo médico para evitar complicaciones el resto de la población pues la estamos atendiendo cuando tienen tres o cuatro más días de incapacidad aunque municipios metropolitanos como los patios y villa del rosario se adelantan acciones de fumigación con la esperanza de que eso ayude a la disminución del chikungunya se espera que prontamente otras acciones lleguen desde el gobierno nacional a cúcuta y norte de santander como lo piden en la asamblea general los médicos de la región y sindicaliza de la salud esto nos deja mucho más preocupados por la forma folclórica como el mismo gobierno municipal y departamental vienen manejando esta epidemia que se viene dando en cúcuta pues se ha aprovechado eso única y exclusivamente para sustentar unos gastos virtuales que no se dan hacia la gente esperemos que esto estando allí la señora secretaria de salud del municipio pues le mueva el corazón y se empiecen campañas serias de prevención y promoción sobre el virus del chikungunya el chikungunya en cúcuta ha generado un pánico que aún no ha sido controlado por las autoridades de la salud aprenda a manejar el virus del chikungunya si presenta fiebre dolor en las articulaciones y erupción cutánea acude de inmediato al centro de salud no se automedique juntos le ponemos punto al chikungunya y 40 familias víctimas de la violencia recibieron hoy dotación por parte de la alcaldía de Florida Blanca para iniciar con sus propios negocios los beneficiados tuvieron que cursar estudios en el SENA para poder acceder a esos artículos de esa manera Florida Blanca es uno de los municipios en Santander con mejor atención a desplazados del conflicto en un acto simbólico en el parque principal de Florida Blanca se hizo la entrega a 40 familias desplazadas víctimas del conflicto armado quienes cumplieron los requisitos para recibir una dotación por un valor de hasta 4 millones de pesos cada uno en insumos para iniciar sus propios negocios se le hizo la capacitación después se le hizo una visita de campo con los profesionales en el tema la parte psicosocial ellos presentaron los proyectos o unidades de proyectos que tenían para generar ingresos fuimos a sus casas visitamos su familia le hicimos un perfil psicológico hicimos una serie de encuestas y finalmente se determinó por medio de esto cuáles eran las primeras 40 familias que iban a obtener el beneficio el resto de neveras y artículos serán entregados directamente en los hogares de los beneficiarios para evitar contratiempos en el transporte ellos agradecieron la gestión de la administración de este municipio que se ha convertido en su segundo hogar la profesora del SENA nos enseñó a mí personalmente me enseñó a hacer el curso de cárnicos y ahí aprendí a hacer pollo relleno pechuga rellena y hacer sabajón para defendernos nosotros para poder salir adelante y no tener que estar trabajando en casas de familia entonces ya montamos nuestra propia empresa y gracias a Dios el beneficio que nos da el alcalde de Florida Blanca es las máquinas la nevera todas las cosas que necesitamos para poder montar nuestra empresa y sacar nuestra familia adelante Florida Blanca se destaca a nivel nacional por su eficiente atención a víctimas las autoridades informaron que en enero se realizarán más entregas de insumos para continuar aportando a la creación de microempresas reconocemos a un colombiano en donde esté donde hay un colombiano está 472 el servicio de envíos de Colombia en navidad todos podemos tener un smartphone activado en prepago claro desde sólo 115 mil 900 pesos y va incluido con un mes gratis de navegación y mucho más hoy a las 3 de la tarde se debatirá en el consejo de Cúcuta la aprobación o no del proyecto de alumbrado público bajo una concesión que termina en el año 2017 pero que el gobierno municipal quiere dar continuidad desde ya William Abanzo buenas tardes porque este proyecto ha generado una gran polémica adelante muy buenas tardes en el consejo municipal de Cúcuta se llevará a cabo un debate sobre el alargue de la concesión de alumbrado público en nuestra ciudad recordemos que este proyecto ha sido muy polémico cuatro veces esta iniciativa ha sido bajada por el alcalde de la ciudad de Cúcuta por eso se ha generado polémica en la ciudad con la decisión que se ha tomado por parte de la administración municipal de presentarlo nuevamente lamentable la situación que se está viviendo en la corporación en un periodo de sesiones extraordinarias que van desde el 24 de diciembre al 31 de diciembre considero yo que falta de respeto del señor alcalde con los concejales con los cucuteños el afán de él de que le aprueben este proyecto de acuerdo es precisamente porque él siente pasos de animal gigante que ya el año entrante le queda muy poco tiempo y es que de acuerdo a los antecedentes históricos que ha tenido este proyecto los concejales advierten que no es el momento de presentar esta iniciativa y que se debería esperar que alumbrado público cumpla su tiempo que es en el año 2017 no es conveniente no es legal prorrogar hacer la prórroga del tema del alumbrado público hay que dejar que termine la concesión que va hasta el 2017 y el alcalde de turno que esté revisará los temas con los concejales que estén ahí pero hoy no es conveniente para la ciudad y más en un periodo de sesiones extraordinarias que el alcalde tuvo desde marzo hasta el día de hoy para hacer los ajustes correspondientes a este proyecto de acuerdo no presentó un estudio el estudio llegó hace 24 horas a los correos electrónicos no podemos aprobar un proyecto de acuerdo con un estudio que no sabemos que contiene ese estudio hay que destacar que esta iniciativa se ha presentado cuatro veces al consejo municipal de Cúcuta y en todas pues ha tenido siempre el respaldo negativo también la procuraduría regional y la contraloría advirtieron que este proyecto no era viable hace algunos meses en el mes de marzo exactamente por su parte los concejales que apoyan este proyecto dicen que sería muy beneficioso para la ciudad porque disminuiría las tarifas en los estratos uno y dos es toda la información que tenemos de la ciudad de Cúcuta continúen ustedes con más Oriente Noticias muy buenas tardes quedamos atentos William buenas tardes la siguiente es una recomendación comercial Suzuki Motor de Colombia S.A. Almacén Directo Diagonal Santander número 720 Barrio Latino teléfono 571-1822 o 571-0202 promoción llévela de contado por tan solo 2 millones 950 mil pesos obsequios SOAP y matrícula es decir por 2 millones 950 mil pesos incluye SOAP matrícula un casco certificado de gases por dos años llévela crédito sin cuota inicial y con plazo máximo de 36 meses de 127 mil 976 pesos 5 deudor crédito directo con Suzuki y como es tradición todos los años en Ocaña se lleva a cabo el desfile de genitores evento que reúne a toda la comunidad para conocer la historia del municipio a través de muestras simbólicas como dramatizados y disfraces que le representan lo que ha ocurrido por muchos años en la historia de la Villa de los Caros Merri Mota nos preparó un balance de qué fue este desfile Merri buenas tardes adelante hola buenas tardes pues los saludo desde la plaza parque 29 de mayo específicamente en Ocaña norte de Santander me encuentro con dos grandes invitados y ella es Marta Pacheco quien es una de las historiadoras representativas de nuestra ciudad y asimismo el coordinador de adultos mayor de el municipio de Ocaña norte de Santander Mario Castellanos ayer nuestro canal estuvo transmitiendo en norte de Santander en Santander y en Colombia entera vieron esta hermosa transmisión cuál es ese balance del desfile de genitores y qué es lo que se cuenta allí bueno el balance muy satisfactorio bendito Dios se logró el objetivo el esfuerzo de todos los 1200 participantes y de los 27 directores de cuadros de toda la corporación del ejército de la policía de los medios de comunicación bueno se vio reflejado en ese evento que pudo observar toda la comunidad ocañera que se volcó completamente a las calles y todo lo pudieron observar a través del tro en las diferentes ciudades del país que recibimos muchísimos mensajes de personas que lo estaban viendo inclusive personas no cañeras que estaban viendo el desfile a través del tro porque la importancia de este desfile es hacerlo conocer a nivel nacional porque es algo digno de verse en todo el país así es y es que aquí tienen importancia los niños los adultos las edades no importan desde los 5 años en adelante cualquiera puede participar y entre ellos obviamente los adultos mayores quienes ayer estuvieron en un cuadro bien especial y eran los capuchones o las tamborinas si estoy si no estoy mal Mario hablemos de este cuadro y del esfuerzo que haces en esos ancianos porque 92 años y es uno de los cuadros más alegres que pudimos ver en el desfile de genitores bueno Mel indiscutiblemente genitores es un proyecto que tiene en cuenta el enfoque diferencial y gracias a Dios el adulto mayor tiene un espacio muy grande acá donde ellos mismos son los que elaboran su cuadro elaboran sus vestuarios y hacen una digna representación del municipio de Ocaña a través de las tamborinas a través de los capuchones a través de las gigantonas y a través de los matachines muchísimas gracias a ustedes dos por estar hoy en Oriente Noticias y compartir lo que es esta experiencia esta tradición de más de 55 años el desfile de genitores en la ciudad de Ocaña y por supuesto el canal TRO continuará presente en estos eventos culturales continúen ustedes con más información este fue un informe desde Ocaña Norte de Santander con la cámara de Alexis Franco Merli Mota Oriente Noticias buenas tardes Meri gracias y nos encanta resaltar estas bonitas tradiciones si usted tiene fiebre dolor de cabeza dolor en articulaciones y músculos y poco apetito es posible que tenga dengue no se automedique y asiste al centro de salud más cercano el dengue sin un tratamiento oportuno y adecuado puede ser mortal aún no ha comprado el seguro contra accidentes de tránsito compra el soda de su carro motocicleta o los puntos de venta de apuestas Cucuta 75 una empresa norte santandereana una volqueta con 8 toneladas de carga se volcó en una vía del municipio de Puerto Wilches en Santander por fortuna las tres personas que iban en el automotor resultaron ilesas el accidente ocurrió cuando esta volqueta cargada con 8 toneladas de frutos de palma de aceite se disponía a cruzar el puente que comunica con el río Sogamoso en la pendiente el vehículo se apaga lo que hizo que este se volcara quedando a un costado de la vía el conductor y dos personas más que iban en la volqueta resultaron ilesas con la ayuda de un tractor el vehículo de carga fue evacuado 1 de la tarde 37 minutos Natural Force Nutri-Product nuevo sistema europeo certificado por el INVIMA para evaluaciones completas en solo 3 minutos no invasivo rápido y sin dolor y sin efectos secundarios tecnología de vanguardia al servicio de la medicina preventiva más de 7 años brindando salud en Colombia y más de 8 centros de distribución en el país visítelos en Cúcuta en la avenida primera número 1484 piso 1 barrio La Playa o al teléfono 572-8208 Natural Force Nutri-Product Atrévete a explorar aventuras cargadas de emoción y adrenalina Viaja por Colombia Vívela con alegría Para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Como el pasar Y queremos desear Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2015 Vigilada Super Solidaria Inscrita a Focacop Prepárate para la temporada Año Nuevo Renueve Con Ferretería Punto Cerámico En Barranca Bermeca y Ocaña Aprovecha los mejores precios y productos para esta temporada Con descuentos hasta del 30% Participa en el sorteo de dos Fiat 500 por compras superiores a 400 mil pesos en productos de Cerámica Italia Te esperamos Hotel Quinta Avenida Confort y comodidad a su alcance 50 excelentes habitaciones con aire acondicionado mini bar modernos baños y con todas las garantías tecnológicas de comunicación y restaurante Nuestro hotel cuenta con salón de convenciones sala de conferencias y salón FIP Hotel Quinta Avenida el mejor hotel de Cúcuta Cuídate Debes velar por tu bienestar Protégete Tu familia te necesita Mi seguridad en la mina es la seguridad de mi familia El conocimiento y aplicación de las normas El buen uso de los elementos de protección personal y la prevención de accidentes son las herramientas para volver seguros a casa Ministerio del Trabajo Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Empa te invita a conocer su nueva sala de cerámica Italia Temporada de descuentos Precios especiales y obsequios Productos de última colección Bling Por compras superiores a 400 mil pesos Participa en el sorteo de dos Fiat 500 Esta tierra está llena de historias Historias de gente trabajadora Historias que usted y yo debemos conocer Esa es mi gente Nueva temporada Lunes 8 y 30 de la noche Canal TRO El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar si lo podemos manejar Chikungunya es un virus que causa fiebre fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea Para evitarlo impida que los mosquitos se reproduzcan Elimine depósitos y recipientes con agua Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente Taper méticamente depósitos y tanques Juntos le ponemos punto al chikungunya ya Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga Colombia Respira Paz Muchos de los hechos delictivos en nuestro sistema penal demoran en ser esclarecidos o no son resueltos por deficiencias notorias en las técnicas de investigación criminal Se hacía necesaria una suficiente formación académica en investigación criminal que colabore con la administración de justicia Estudia tecnología en investigación criminal en la Universidad Libre Seccional Cúcuta En esta época deja que la magia de la Navidad brille en tu casa Ven y aprovecha los precios especiales hasta del 40% de descuento en referencias seleccionadas Cerámica Italia te desea Feliz Navidad El reto antidengue Aquí se protegen contra el dengue y obligada de limpieza y cepillado semanal de los tanques Muy bien semanalmente porque los mosquitos se reproducen en un lapso de 4 a 10 días Este colegio si pasa el reto antidengue y el suyo No deje agua limpia acumulada donde los mosquitos se puedan reproducir y cepille semanalmente los tanques de agua Reto antidengue en el colegio Cero criaderos Cero dengue Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación En esta época deja que la magia de la Navidad brille en tu casa Ven y aprovecha los precios especiales hasta del 40% de descuento en referencias seleccionadas Cerámica Italia te desea Feliz Navidad Neverol Descubre el poder de las plantas medicinales Usa la combinación perfecta Champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos Neverol Envase con Corona Neverol Tapa rosca Conflicto Etiqueta termoencogida y holograma de seguridad Rechaza imitaciones Dios bendice al que usa Neverol Prepárate para la temporada Año Nuevo Renueve con Ferretería Punto Cerámico en Barranca Bermeca y Ocaña Aprovecha los mejores precios y productos para esta temporada con descuentos hasta del 30% Participa en el sorteo de dos Fiat 500 por compras superiores a 400 mil pesos en productos de Cerámica Italia Te esperamos En la CUN podrás cumplir tus sueños en menos tiempo con Educación 335 En 3 años recibes 3 títulos y tienes hasta 5 años para pagar Estamos a nivel nacional Tu momento es ahora Vinculate ya www.cun.edu.co Vive la CUN Vive la U En esta Navidad tu casa merece el mejor regalo Ven y aprovecha los precios especiales hasta del 40% de descuento en referencias seleccionadas No dejes que te coja la noche buena Cerámica Italia te desea Feliz Navidad El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar sí lo podemos manejar Esté alerta a los síntomas Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta acuda de inmediato al centro de salud más cercano Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización Juntos le ponemos punto al chikungunya Ya Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Hola que tal Buenas tardes Bienvenidos a la Información Deportiva La Federación Colombiana de Judo está radicada en la ciudad de Bucaramanga Hablamos con su presidente y la proyección pensando en el 2015 Los próximos 365 días del 2015 serán de muchas competencias para el judo hormiguero que tendrá que afrontar parte del ciclo olímpico y los Juegos Nacionales Y esperamos que el año entrante podamos tener claro hacia dónde vamos a ir si contamos con el apoyo para los entrenadores para deportistas para competencias en implementación en escenarios que son las grandes falencias que tenemos Baudilio Hernández entrenador de la selección Santander tiene en el grupo el mejor potencial para estar en todas las citas con sus deportistas en el podio A nivel nacional un prejuego y las demás categorías inferiores sub-18 y sub-21 tenemos un Open en Colombia un evento internacional muy importante que fue adjudicado por la Federación Internacional de Judo para Colombia donde tenemos la posibilidad de que los santandereanos refoguen y puedan competir con atletas de muy buen nivel de otros países tenemos que estar en dos campamentos internacionales uno en el primer semestre que puede ser Brasil y otro en octubre que puede ser Cuba El Judo tiene unas proyecciones muy altas para las venidas competencias por eso no bajará las cargas y temprano continuará con el proceso de entrenamiento A propósito del deporte en esta parte del país el balance del tema paralímpico en Norte de Santander en este 2014 es bastante positivo veamos El deporte paralímpico en Norte de Santander continúa mostrando excelentes resultados el 2014 estuvo cargado de medallas en los diferentes deportes A nivel deportivo de las cinco discapacidades podemos decir que los presidentes de esas cinco ligas se sienten contentos porque se ha cumplido con las expectativas que nos formamos o que pactamos a principios de este año Bocha, atletismo ajedrez y billar son solo algunos de los deportes con los que Norte se destacó el próximo año se enfocarán en los juegos paranacionales donde se espera ser protagonista El 2015 nos vamos a preparar a conciencia aún más para llegar a las mayores alegrías al deporte de la discapacidad del Norte de Santander Los atletas tuvieron respaldo para la mayoría de sus viajes Agradecerle infinitamente a nuestro gobernador Edgar Jesús Díaz Contreras porque logró todos los aportes económicos necesarios y suficientes para poder participar durante los eventos prejuegos del 2014 Así el deporte paralímpico sigue dando muestras de gran trabajo y excelente nivel Y hablando del deporte paralímpico Moisés Fuentes es el mejor exponente en Santander de esta disciplina El próximo año aspira a ser campeón nacional en los juegos paranacionales Veamos la información de Moisés Fuentes Un año de transición Así se puede ver el 2014 para el deporte paralímpico en Santander teniendo en cuenta que fue una temporada de preparación para los juegos nacionales del 2015 Satisfecho de nuestra recuperación después de una operación de hombro derecho un año después eso fue en noviembre un año después nos encontramos nuevamente prácticamente al 100% de nuestro rendimiento totalmente recuperado y eso solamente es darle gracias a Dios porque nos permite continuar en algo que nos apasiona Moisés Fuentes el principal exponente de la natación paralímpica en el departamento y uno de los mejores del país se recuperó de una grave lesión en el hombro y está listo para ser campeón nacional en el 2015 Bueno en el 2015 está en julio el campeonato mundial que se llevará a cabo en Escocia seguidamente 20 días posteriores nos encontraremos en Toronto en los juegos para Panamericanos de Toronto Canadá y ya continuaremos con juegos para nacionales a finales de noviembre diciembre y seguiremos en el proceso a lo que es ya Río de Janeiro 2016 que eso el tiempo pasa volando y no podemos dar espacio ni tiempo a desperdiciar porque realmente el tiempo es más que oro Santander aspira a ser primero en los próximos Juegos Deportivos Nacionales del siguiente año Otro nadador importante pero en Norte de Santander es Diego Molinares quien tuvo un buen año 2014 y que espera proyectarse de gran manera para la temporada del 2015 Diego Molinares es el nadador más destacado de Norte de Santander el joven de 13 años tuvo un buen año y se proyecta de manera importante a nivel nacional El 2014 yo despegué fue en el nacional de mitad de año sino de Palmira porque gané tres medallas de oro y en los intercolegiados en los superate en la fase nacional quedé campeón nacional y clasificé a los americanos y pues hay que ir como selección Colombia Diego retomará prácticas los primeros días de enero el 2015 será de importantes compromisos para el nadador iniciarían a mitad de año y ahí sería clasificatorio para la Copa Pacífico en octubre y se vienen los Juegos Nacionales que dice la marca y se vienen los suramericanos desde el otro año de natación Con el nuevo complejo acuático Diego y los demás deportistas en formación tendrán mayor oportunidad de elevar su nivel competitivo El ciclismo santandereano no tuvo un gran 2014 le apunta a ser protagonista en la próxima temporada y seguramente a tener un equipo que pueda participar en las principales disciplinas y eventos en el año 2015 Pedalear para lucirse en las próximas citas que se correrán por el territorio nacional será la meta de los ciclistas hormigueros que vienen desde hace años buscando brillar en cada vuelta Estamos trabajando para el próximo año ya pues estarlos llevando siempre a cada competencia que haya ojalá pues que con el apoyo que siempre hemos contado con el apoyo del INDE de la Gobernación y demás empresas que se involucren para poderlos estarlos fogeando porque eso es lo que necesitamos para que los deportistas estén a nivel de los demás La masificación para los nuevos y el respaldo para los de experiencia han sido la base para la liga que en el 2015 le apuesta a tener a Santander entre los primeros lugares de los certámenes futuros Esperamos el próximo año estar participando en más eventos Tenemos que hacer el proyecto miramos yo creo que en enero o febrero vamos a convocar una reunión con los clubes para poder programar bien las competencias El ex ciclista y ahora presidente de la liga desde su llegada trabaja para que el departamento logre el próximo año ganar la presea de oro en los juegos nacionales Al que sí le fue muy bien en este año fue a la Cúcuta Deportivo en la categoría sub-15 fue campeón de varios torneos nacionales El Cúcuta Deportivo sub-15 tuvo un importante 2014 aunque fueron pocos los torneos disputados para foguear a los deportistas los resultados se han dejado ver Bueno este fue un proceso que se realizó desde enero en el cual se hicieron una convocatoria de aproximadamente 1500 jugadores lo que nosotros buscamos en divisiones inferiores con el profesor Calo Alberto Guintero es esto buscar más que todo una entidad de juego que ellos tengan competencia Se espera continuar el proceso el próximo año e ir sumando futbolistas en las diferentes categorías Se formó una categoría sub-20 sub-17 y sub-15 en la cual el resultado es positivo a pesar de que no se consiguió logros es positivo porque la idea de nosotros era que esto se consolidara que fuera un proyecto serio Lo que más anhelan los jóvenes talentos es seguir preparándose con el Cúcuta Deportivo para ir buscando su lugar en el equipo profesional Hola, muy buenas tardes televidentes y bienvenidos a la mejor información de la cultura y el entretenimiento en Oriente Noticias Hoy un gran especial de Santos Inocentes pero antes vamos con excelentes recomendaciones comerciales pues les cuento que no te debes quedar en casa durante el mes de diciembre disfruta de una noche mágica el mejor estilo de San José Plaza recuerda que tus reservas las puedes hacer al 644-5500 un plan que lo puedes hacer en pareja o que también lo puedes hacer en familia esa es nuestra invitación hoy para que vayas a San José Plaza y disfrutes de una noche sensacional y también tengas la oportunidad de compartir con tu pareja y por el otro lado también excelentes recomendaciones pues les cuento que Suzuki también trae grandes promociones para ustedes Suzuki Motor de Colombia S. Almacen directo ubicado en Diagonal Santander número 720 en el barrio latino y pueden llamar al 711-822 o al 571-0202 recuerden que esta promoción lleva la de contado por tan solo 2 millones 950 mil un obsequio de SOAP y matrícula es decir por 2 millones 950 mil incluye SOAP matrícula un casco certificado de gases por dos años llévala a crédito sin cuota inicial y con plazo máximo a 36 meses de 127 mil 977 mil 5 deudos recuerda crédito directo con Suzuki y ahora si vamos a empezar con nuestro especial de Santos Inocentes y vamos a dar inicio con Andrés nuestro presentador de Jugando a la TV que por lo visto no se la lleva muy bien con los animalitos de los ríos o esos pequeños animales veanos dolió muchísimo la saco no 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 lo botes no lo botes no niños reto cumplido pesqué bueno ni siquiera vi de nada simplemente lo me pescó solito ahora tengo que volverlo porque ay 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 está loca eso ay 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 y a continuación vamos con nuestras dormilonas pues Natalie Ramos y Vanessa Ruiz se dejaron llevar por los brazos de Morfeo veamos si que les gusta dormir a esas mujeres y bueno de otro lado les cuento que Natalie Ramos no le importó estar en el salón de clases a ella lo único que le interesaba era cubrir la noticia bueno y continuamos con Andrés nuestro presentador de Jugando a la TV quien envía un mensaje muy especial para todas sus admiradoras y también da el teléfono pues de su su suegra para que lo tengan ahí pendiente así estamos apareciendo en Instagram también tenemos un celular para que se comunique con nosotros así muy pero muy rápido nuestro celular es 315-284 y Filemón el viejito recochón también usa unas palabras muy peculiares así que veamos y a nuestra presentadora Jessica Vera Deportes también le ocurrió algo muy peculiar durante sus grabaciones y la judoca Yadine y Samariz no es una de las más representativas de este deporte en Santander y la judoca Yadine y Samariz no es solo una de las mejores en este deporte para Santander sino que aún así ella está impulsando La judoca Yadine y Samariz es una de las más representativas de este deporte en Santander y ella ya empezó ¡Ay, puta vida la mía! Estoy como corriendo Bueno y les cuento también que Merli Mota nuestra periodista hoy nos va a mostrar sus dotes como modelo Esas gafas le quedaban muy bien y bueno por otro lado también vamos a ver a Natalie como presentadora Primera conclusión del Foro Ciudad y Territorio que se llevó a cabo hoy en Bucaramanga en el marco del proyecto Diamante Sol Bucaramanga y Barranca Bermeja Un gran potencial para que nuestra región se convierta en un potencial competitivo en el ámbito nacional ¡Ay! 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 Estas dos capitales tienen grandes potenciales en el tema de recurso humano y también sobre las MIPIMES que han sido gran modelo en todo... ¡Ay! Pues todas las autoridades nacionales que asistieron al evento calificaron... ¡Ay! 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 Esta es la información que surgió en este momento desde Neomundo continúen ustedes con más información en estudio Natalie Ramos, Oriente Noticias Y a nuestro periodista de Cúcuta, William Abanzo, en medio de su grabación se le atravesó una mascota Muchísima atención que se presentó un accidente trágico en carreteras Norte Santanderianas ¡No para, quita de ahí! ¡Vá para allá! ¿Listo? ¡No para, no va a ser capaz! Resurrección Aparicio Delgado Y continuamos con nuestro amiguito Andrés, nuestro presentador de Jugando a la TV quien por lo visto en su día como policía carabinero tuvo una dura circunstancia ¿Un qué? ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! Los representadores de Cúcuta también les sucede a diario algunos detallitos, veamos a Astrid y a Gustavo Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la información en Oriente Noticias ¡Estaba hablando con Luisa! ¡Estaba hablando con Luisa! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué tal? ¿Ah? Igualito, ¿no? ¡Tres! ¡Tres! ¡Y qué calor! ¡Tres! ¡Ya, como burro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, idiota, ya! ¡Carabota esa! ¡Tres! ¡Ya no es el que tengo calor! Y a nuestra compañera Astrid Mendoza, como decimos coloquialmente, se le lengua la traba El Norte de Santander para determinar qué grupos estarían tras estas amenazas y de pronto algunas prohibiciones que se están registrando en el... ¡Corto eso! Bueno y de esa manera hemos llegado al final de nuestra emisión de Oriente Noticias Nos vemos al final en la noche El anterior programa fue financiado con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión